Miren, este artista es un artista que tiene su potencialidad. Está, diríamos, que en el comienzo de su carrera. ¿Quién conoce aquí la gallarda? La gallarda. ¿En serio? ¿En serio? Cuidamos lo que tú vas a decir. Cuidamos la gallarda. ¿Tú conoces a la gallarda? Pero claro. Hola, claro. La gallarda en sí es un baile original de Francia, de aquellos siglos. Pero en sí tenemos aquí un merenguero de mambo, un chico joven, talentoso, que en el día de hoy estrena su canción, que es Vamos a hacerlo. Con ustedes, la gallarda.